Tras tres años de parón por la pandemia, volvemos a salir a las calles para continuar la lucha por las reivindicaciones LGTBI. Tres años de parón de la pandemia que no significan también un parón en los problemas del colectivo. A los problemas históricos de invisibilidad en el mundo rural, en el ámbito deportivo o en el ámbito laboral, se unen ahora un aumento de los delitos de odio consecuencia directa de la proliferación de los discursos de odios desde la extrema derecha. La solución a estos problemas no va a venir nunca desde una individualización de la lucha colectiva o de reducir la visibilidad del colectivo al ámbito del hogar como pretenden los partidos de la derecha. La solución a estos problemas van a venir directamente desde las leyes. Leyes como las que desde el Partido Socialista se están promoviendo tanto en el ámbito estatal a través, por ejemplo, de la llamada Ley Cerolo, que lleva el nombre de un referente en la lucha del colectivo y que pretende legislar la no discriminación a colectivos vulnerables como históricamente fue el colectivo LGTBI o como la desde el ámbito autonómico está preparando el gobierno del Principado en materia LGTBI. Ocupemos las plazas para defender lo conseguido por los que ya no están. Llenemos las calles para lograr avances nuevos por los que vendrán. Fesejemos nuestra existencia y sobre todo reivindicamos algo tan básico como es la igualdad real. Feliz y sobre todo combativo día del orgullo.